No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días Cielo, cielo Bebba y agua pa' la seca, con el mundo en partilla en la discoteca Bebba y agua pa' la seca, con el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatiao Con las manos y las botellas pa' arriba, siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarle hasta que se haga batería, sigo rulito que es la mía Salió el sol, boolé, primero la boca y el alcohol, imprendelo, boolé, esto se salió de control, sigo' hierro Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en patilla En la discoteca Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en patilla En la discoteca Y agua pa' la seca No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verá Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de par y to' los días Cielo 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 Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en patilla En la discoteca Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en patilla En la discoteca Desacatado Empatillao Empatillao La discoteca Tiene la discoteca La discoteca Al�当é Y agua pa' la seca Oh, con... Amor No nos parla The most winning, Víctor Cárdenas, White Star, Shadow Towers La 1-6-7 La 1-6-7